Con mi tío, con mi papi y con mi tío. Con mi tío, con mi tío, con mi tío, con mi tío. Con mi tío, con mi tío, con mi tío. Con mi tío, con mi tío, con mi tío, con mi tío. la guardia 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 y el grrrrr ahora con Mónica Mónica el sal de ese sitio Sáquese y el caí es mi tío Oscar el bol Samuel us uy valentín valentín no ya no a lejos a lejos a lejos a lejos